La comunidad de emprendedores solidarios salió con un grupo de amigos emprendedores que decidimos juntarnos todos los meses a hacer una acción solidaria. Todo hecho a pulmón de nuestro trabajo y ayudar siempre a elegir algún sector de la comunidad que necesite y darle nuestra ayuda. Así arrancamos hace casi 3 años y decidimos ponernos este nombre de comunidad de emprendedores solidarios porque no quisimos ser una asociación ni ser nada que nos implique demasiado compromiso, que lo hacíamos desde el corazón. Cuando podíamos nos juntábamos desde nuestro bolsillo, sacábamos las cosas, íbamos a un merendero, un barrio, lo que sea, y colaboramos con todo lo que podíamos. Así surgimos. Como somos todos emprendedores, necesitamos de la promoción y la venta de nuestros productos. Y bueno, en uno de los proyectos que tenemos con la comunidad y el grupo surgió el proyecto de una fundación, que ya está en curso, se llama la Fundación Osiris Pereira, la Casa del Emprendedor. Bueno, eso también va a estar nucleando todo lo que es el trabajo que estamos haciendo con la comunidad de emprendedores. Y como te contaba, de nuestra necesidad también, como somos todos emprendedores de vender nuestros productos, surgió el tema de organizar ferias para poder promocionar y vender lo que hacemos. Y como ya veníamos con el lado social y solidario, dijimos, bueno, unimos las dos cosas para poder vender y promocionar a los emprendedores. Y siempre, como ayudar no cuesta nada, siempre ayudar cada mes a una institución, una ONG, una asociación, un merendero, nos pueden convocar y contarnos su cauce y nosotros les ayudamos. Bien, en este caso, los primeros beneficiarios de esta primera feria va a ser la Protectora de Animales Adoptame Misiones. Y acá tenemos a Lola Vega, una de las referentes. Contanos, Lola, más o menos a qué se dedica la protectora y cómo funciona. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es ayudar a las rescatistas justamente a que los animalitos que tienen ya en condiciones de ser adoptados, les damos difusión, les ayudamos con encontrarles buenos adoptantes, les ayudamos con el seguimiento también. Y bueno, nuestra función más que nada es justamente intentar que los animalitos que se han rescatado estén en un buen hogar. Intermediarios, digamos. Intermediarios, sí. Bueno, en esta ocasión, dentro de la feria, ¿cómo se va a dar el beneficio hacia Adoptame Misiones? Bueno, a todo emprendedor que va a venir a promocionar su trabajo, nosotros los invitamos a que a su clientela, a su público en general, porque cada uno de sus redes convoca que van a estar participando en nuestras ferias, con la donación de alimentos balanceados para perros y gatos, que ese día vamos a estar recaudando todas las donaciones y ese mismo día le entregamos a Lora, que es la referente de la protectora, y ella se encargará de distribuir entre todos sus animalitos que los tiene rescatados o en las familias que los tiene en tránsito. ¿Fecha y abrerio y lugar? Bueno, la fecha es el próximo domingo 10 de febrero en la plazoleta del Papa. Es un lugar nuevo que, bueno, que queremos imponer en la costanera de Posadas a partir de las 17 horas. Sí, ahí vamos a estar y, bueno, de paso convocamos a emprendedores, artistas, artesanos, marcas y servicios que quieran participar de nuestra feria, pueden comunicarse a través de nuestra página y, bueno, están todos invitados a participar, para ir a ver y para el que quiera exponer. Más allá de, en esta ocasión que van a hacer la feria, se va a realizar todos los meses y preguntarte, aparte de este trabajo que ayuda a los emprendedores, ¿de qué otra forma se trabaja con estos emprendedores ayudándolos con la marca, con las redes sociales, con cómo hacerse el monotributo? Bueno, mira, nosotros ya venimos trabajando con ese tema a través del grupo que tenemos de la fundación. Entonces, nosotros lo que hacemos, tenemos un equipo donde les prestamos asesoría y acompañamiento e información al emprendedor para ayudarlo a avanzar con su emprendimiento, ¿sí? Desde estrategias de marketing, tenemos un área que se maneja, maneja todo el marketing y el diseño gráfico para ayudarlos, sobre todo, a visibilizar su, bueno, no me sale la palabra ahora. Su emprendimiento, su proyecto. Claro, para que lo puedan ver, porque nos pasa que los emprendedores ni siquiera tienen un logo, una tarjetita, un contacto. Entonces, empezamos de trabajo de cero, de hablar con la señora o el emprendedor y decirle, bueno, te ayudamos a que tengas un logo, te ayudamos a que tenga identidad tú. ¿Qué haces? ¿Qué vendés? ¿Qué ofrecés? ¿A qué público está dirigido? ¿Sos monotributista? ¿Querés ser monotributista social? ¿Necesitas llegar a un crédito? Bueno, ¿qué son las etapas que tenés que pasar para conseguir un financiamiento? Todo lo que sea armado de, bueno, se les cuenta de nuestra experiencia, cómo armar un stand, cómo feriar, cómo presentar un producto. Tenemos un equipo de fotografía que los va a ayudar para sacar unas fotos, para potenciar sus redes sociales, enseñarles a hacer una página para diferenciar de su perfil personal. O sea, todo lo que podamos para ayudarlos y impulsarlos a que ellos trabajen y mejoren. Y que nosotros les queremos hacer entender, hay que cambiar algo en las ferias y los emprendedores. Nosotros les queremos hacer entender de nuestra experiencia que las ferias sí, obviamente que todos vamos con la ilusión de vender, pero hay que tomarlo como el lugar de promoción, mostrarse, mostrarse al público. Yo hago esto, tengo esta identidad, fabrico esto, es mi hobby, es lo que me gusta. Porque si no nosotros, el público general, no sabemos hasta que lo vemos. Entonces es que la gente vaya a promocionarse, que vaya como tiene que estar, que tenga su banner, su tarjetita, su contacto, su forma y que cuando viene una persona interesada en tu producto, cambiar esa tensión a la persona que se interesa por lo haces. A los emprendedores que quieran sumarse a esta feria y a todas las ferias que se van a hacer mes a mes, ¿se tiene que abonar algún canon o cómo hace para llegar, comunicarse con ustedes y poder sumarse? Bueno, si nosotros necesitamos, pedimos un bono colaboración, lo ponemos, para solventar todos los gastos que implica los alquileres necesarios y los gastos administrativos de todo lo que estamos para montar una feria grande en la costanera. Así que se les pide un bono colaboración a los emprendedores, sí. Lola, ¿cómo venimos con el tema de concientización sobre la adopción responsable, sobre la tenencia de animales, particularmente en posadas, porque sigue habiendo muchos perros en la calle, siguen abandonando muchos perros, tanto, no sé, en tu casa que ya saben que sos intermediaria en el refugio de animales y es algo que no ha cambiado en los últimos años? Bueno, necesitamos que la gente entienda que hay un Estado que se está ocupando, que hay protectoras que se están ocupando, hay personas que no pertenecen a ningún grupo de repente y también se están ocupando. Necesitamos que las personas que adopten animales entiendan que se están haciendo cargo de una vida y tienen que ser responsables por esa vida. Nosotros tenemos en el IMUSA esterilizaciones y castraciones gratuitas. Si vos adoptás un cachorro, ya sabés que a los tres meses más o menos podés ir a pedir turno porque por suerte hay mucha demanda, entonces tenés un lugar asegurado y te evitas todo lo que lleva una camada de cachorros no deseados y de paso evitas enfermedades a tus animalitos. Necesitamos que la gente entienda eso, lo que es ser responsables, porque nosotros tenemos ordenanza municipal que se está cumpliendo, tenemos un centro de zoonosis que trabaja bien, tenemos proteccionistas que se están ocupando. Falta la parte de la sociedad que tiene que involucrarse realmente cuando adopta un animalito. Hay mucha falta de justamente esto, la castración es gratuita acá en Posadas, simplemente hay que pedir un turno en el IMUSA y tener el compromiso de ese día y esa hora llevar al animal y así, como decís vos, evitar una camada de seis, siete cachorros más que van a venir y van a estar en la misma situación. Exactamente, aparte está el quirófano móvil, o sea, ya no hay excusa para no esterilizar o castrar un animalito. ¿Qué opinión merece a quien por ahí muchas veces dice, no entiendo cómo hay tanta gente dedicándose al rescate de animales y hay por ahí muchos niños todavía en situación de calle? Bueno, a nosotros nos encantaría que esas personas se dediquen a esos niños, sería fabuloso, nosotros nos dedicamos a los animales, no habrá animales en la calle, algunas personas se dedican a los niños, no habrá niños pidiendo comida en las calles, sería fabuloso. Cada uno pone su granito de arena donde mejor le parece.